hola chicos qué tal nuevamente por aquí con ustedes creo que por fin vamos a hacer lo que tanto estábamos esperando y yo bueno esta tarde estaba trayendo un directo y la verdad es que no funcionó que haya el directo no salió mal no sé por qué me han bajado la velocidad de mi internet dicen que ha sido un error dice que están instalando fibra óptica etcétera etcétera y la verdad que estoy muy molesto con movistar no hoy no pudimos tener directo yo quería hacer un directo tranquilito de sábado por la tarde y bueno movistar ha sido el culpable que hay así que bueno vamos a dedicarle un vídeo completo movistar diciéndole que sus servicios están muy mal pero si chico nos ha arruinado la tarde prácticamente porque la velocidad está la velocidad de internet si antes era muy poquita ahora mucho peor si me lo bajan el internet como le vamos a hacer es algo que no puedo entender no haber dos horitas por aquí más de entrenamiento y bueno tenemos por aquí también este xp no ahí también tenemos un xp que nos puede estar ayudando y qué más tenemos aquí bueno una estrella arreglar esto por aquí ok una estrellita starlight para avanzar aquí a full y bueno por este lado ya venimos a recolectar todos estos premios que tenemos por aquí no bueno 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 dejando el tema a un lado de bueno en no poder hacer el directo del día de hoy a miren se hondió como lo han regalado por ahí y bueno tenemos muchas más llavecitas no vamos a ir a recolectar a ver que no saben abrir todo por favor si me sale a no puede ser que no me ha salido ni un martel chicos no pirro y tú no si son buenos comandantes pero ahora no lo estamos buscando que hay bueno se ha salido bien qué bueno qué bueno la verdad chicos porque porque esto sería imagínense ustedes que nosotros nos pongamos a hacer esto pero el problema es que claro también tendríamos botas de salud pero uy esto es muy bueno chicos esto es un regalo esto es un regalazo porque chico porque yo digo que es un regalazo porque ok un báculo de arquero porque miren lo que tenemos por aquí no miren el paquete que bueno que no podemos aprovechar y porque digo que es bueno a ver vamos a ver al comandante martel y mira lo que tenemos aquí tenemos salud de infantería 5.5 no claro que lo que nos han dado hoy nos han dado ahora es una locura ok nos han dado por aquí la posibilidad de hacer unas botas legendarias que nos van a dar 8 por ciento de defensa no y yo creo que con haber 5.5 de salud y defensa 8 yo creo que me quedaría con salud no pero al darme esto ellos prácticamente que aquí bueno el cañón perdido creo que está full no no está full bueno casi está full al darme eso ya ellos me estarían dando miren en las botas por aquí me estarían dando todas las botas y manejense que nosotros no estuviéramos aquí gastando y gastando y gastando y gastando en botas y en botas y en bostas nos han ahorrado 30 fragmentos de este zapato de defensa para poder estar mejorándolo más adelante está bien bueno tenemos un cristal emblemático pero es que no tenemos otro equipamiento legendario entonces podríamos reunir un poquito más para comprar ese cristal emblemático para ver más adelante si mejoremos esas botas que sería lo prudente y lo mejor citó no para estar demostrando mucho más poder miren tenemos 100 cofrecitos plateados ahí vamos a abrir los porque te porque tienes tanto porque bueno hay un un código que hemos canjeado y la verdad es que bueno ahí nos han dado esto no vamos a ver los códigos aquí no aquí está hemos cambiado o canjeado un código y por aquí hemos canjeado otro código no que nos han dado diferentes beneficios ahí que bueno los pudimos recolectar vamos a recolectar por aquí esto el sí tal tal y bueno avanzamos también por aquí con nuestros cofres diarios vamos a ir con todo y chicos lo más importante es poner el castillo a nivel 25 perdón hoy ojalá ojalá al nivel 24 por lo menos tenemos que hacerlo pero primero tenemos que mejorar por aquí uno de estos edificios así que veamos si tenemos si tenemos chicos a ver y si mejoramos el otro de 23 acerradero si nos da a ver si si nos da si nos da si nos da vamos a acelerarlo una hora y de un minuto le ponemos ok ok vamos a ver si podemos es que si nos ponemos acelerar esto que vamos a poner a hacer porque ya no hay más nada el hospital bueno podríamos hacer el hospital podríamos mejorarlo un poquito entonces bueno vamos a mejorarlo un poco para subir un poco más uy pero se nos miren como se nos bajaron los recursos uy no creo que si es bueno mejorarlo porque lo teníamos un poco bajo pero se nos bajan los recursos de una manera brutal no a ver vamos a ver si tenemos aquí para mejorar esto sí sí tenemos para construcción así que tan tan y tan ok 18 millones 300 mil de poder por ahí subiendo por aquí también tenemos ok a ver que nos dieron reclamar premio o también maderita por ahí no sirve aquí en la estación mensajería pues a ver si con esto ya la desbloqueamos a ver compramos aquí aquí a mira justo hemos comprado la estación de mensajería a ver ok justo cuando empezó el vídeo compramos aquí y ya ha desaparecido no porque ya es la hora si exactamente son las nueve no me parece entonces bueno ponemos aquí otra tropa de 4 y avanzamos también por aquí no ok avanzamos por aquí por aquí por aquí y no hemos traído más vídeos de la granja chicos de la granja de aquí la jumper porque nos hemos estado le hemos pasado todos los recursos para acá chicos se nos ha vuelto muy complicado ahora el recolectar en esta en esta cómo se llama en esta cuenta porque estamos recolectando muchas pero muchas gemas si nos ponemos a ver la recolección de gemas ha sido constante ok veamos veamos aquí a ver 16 esta ha sido 16 15 15 12 11 esto es del 9 del 30 9 del 30 10 tal 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 todo lo que sea el 9 del 30 ay pero es que no nos no no nos va a contar no nos va a contar desde el primer momento no porque vamos a suponer no aquí hay 100 gemas aquí hay 100 gemas no vamos a suponer 95 a ver vamos vamos a poner que son si cada 100 3 ok a ver si en 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2 mil 200 200 300 1400 1400 1500 1600 1700 1700 1800 1900 2000 2000 gemas en el día chicos ok en la jumper es así es normal que nosotros mantengamos una recolección más o menos de 2000 gemas diarias es lo que más o menos se calcula en una cuenta que tiene 100 días ok porque porque los recolectores no tienen sus equipamientos es que ni siquiera es que nadie tiene equipamiento chicos ok no podemos comprar una cuenta de una jumper a la mi cuenta principal que se donde obtiene todos los objetos morados y hasta legendarios tiene no entonces no se puede comprar la recolección tan brutal que tenemos en la cuenta principal con la que tenemos aquí no cuenta yo pero que vamos a comprar aquí aquí un mes me perfecto lo compramos aquí también las de éter fleda seguimos un caucao pues no es algo que nos guste mucho no no lo vamos a comprar no lo vamos a comprar definitivamente ese comandante no lo vamos a tener porque no tengamos una cabeza así que yo sé que va pasando el tiempo pero bueno lo dejamos así bueno mi barra de apesta llena en cualquier momento vamos a venir a hacer fuertes perdón fui fuertes y barbaritos tenemos que hacerlo para ir subiendo aquí con todo que iniciación durante dos días un día tal tal entrena tenemos el cañón de la campeona bolímpia y tenemos que hacerlo uso un total de 5000 minutos para avanzarle ok si podemos avanzarle y sería muy bueno avanzar aquí pero no lo vamos a hacer está muy complicado que esto que nos trae usa un total de 5000 nada más para construir no esto no lo hacemos esto definitivamente no lo hacemos y van a ser muy poquitos lo que van a subir no solamente los que tengan mucha construcción son los que van a subir aquí yo no tengo construcción así que no voy a subir aquí ok ok vamos allá es que ni siquiera tengo de otro ok así bastante no tengo de otro e incluso bueno aquí podríamos avanzar un poco más con los aceleradores pero primero primero uy chicos es que si vamos a mejorar el castillo no 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 es necesario que nosotros lo aceleramos no entonces compramos a ver compramos lo que nos faltan ahí está compramos y y nos faltaría piedra en serio a ver no 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 nos va a faltar piedra no nos va a faltar y expressive y bueno tuvimos que cambiar cofres de emergencia para poder poner nuestro castillo al nivel 24 Ustedes dirán, ¿por qué no usas runa, Efraín? ¿Por qué no usas título? Porque la construcción no es algo que a nosotros nos haga, o sea, fíjense, pongo aquí, pongo el castillo a hacer y ¿qué más voy a poner a hacer? O sea, ¿qué edificio más voy a poner a hacer si no tengo casi recursos para seguir avanzando? Entonces, está complicada la cosa, ¿ok? Con la construcción, así que lo dejo ahí que avance solito, ya que no estamos apurados por seguir construyendo, necesitamos recolectar más recursos y sobre todo las gemas para avanzar muy bien por aquí, ¿no? Entonces, fíjense, ya no, ya, este, pide ayuda, pide ayuda para mejorar de el castillo a nivel 24, ¿ok? Bueno, ya nuestros compañeros verán ahí cuando nos ayuden, vamos a recolectar por aquí todos los cofrecitos, ¿qué? Ah, cinco gemas, en serio, pensé que eran mil gemas, a ver, uy, un cofre doradito, a ver, a ver, aceleradores, por favor, eso, quince días, sí, quince días, ojalá, quince horas y aquí, uff, 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 gracias, 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 pero no dice quién es, no dice quién es, pero, uy, seis más, seis horas más, no, es que salí demasiado premiado esta vez, y diez minutos, no, chicos, Bueno, está muy bien, muy bien, todo eso nos va a ayudar para estar avanzando, a ver, por aquí, pues nada, aquí no tenemos nada, aquí ya no podemos hacer nada, sencillamente, le metemos a uno que esté cercano, ¿no? Que le podamos avanzar, aunque, no, no podemos avanzar aquí, y por aquí nada, tampoco, por aquí, sí, aquí, bueno, donamos ahí la maderita que tenemos, la poca madera que tenemos, la donamos, y la verdad es que, bueno, vamos a avanzarle, vamos a seguir avanzando, que la cosa está buena, Bueno, por ahora, ¿qué vamos a hacer? Por ahora, ok, sigamos aquí, hay una llavecita que tenemos ahí dorada, vamos a abrirla, a ver qué tenemos, qué nos trae, muy importante ver, bueno, no nos trajo nada bueno, Bueno, por aquí, tal, por aquí, tal, y la verdad es que todos los aceleradores ahorita tienen que ir para la academia, ok, todo para la academia, nada para la construcción, porque la construcción ya está casi que lista, ok, Entonces, todo tiene que venir para acá, entonces, bueno, vamos a meterle por aquí los aceleradores de investigación, y todas nuestras cositas que tengamos por aquí, uff, miren, 3 de 17, serían más o menos como 34, como 41 horas, ok, 41 horas, entonces, bueno, prácticamente son dos días, miren, esto va a bajar a 30 días, con, no, esto va a bajar a 28, Con una hora, veamos, exactamente, 28 con una hora, sí, bueno, es que, matemático, hermano, no, a ver, aquí, 47, vamos a bajar a 26 días exactos, con 30 minutos, a ver, 26 días, ah, no, aquí sí me equivoqué, ay, perdón, bueno, 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 25 días son buenos, 25 días acelerados, es una buena cantidad, 25 días nada más para mejorar eso, y la verdad es que vamos volando, ok, vamos volando, esto, me parece que nos va a pedir 50 mil gemas para completar nuestro castillo a nivel 25, Y hay chicos que lo vamos a hacer antes que nos vayamos para el reino normal, no, 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 no creo, no creo, ya nos quedan, ¿qué? 5 días, 6 días, 6 días, y todavía vamos a, no, vamos a tener que usar mucho más, no, vamos a tener que necesitar muchas más gemas, Muchos más días para recolectar, y la verdad es que sí va a estar complicado llegar a ese castillo a nivel 25, ¿no? Pero, eh, lo que importa, lo que importa es que le vamos avanzando muy bien a esto, y bueno, ya nos queda, ya nos falta la mayor, eh, yo digo que, bueno, nos falta una gran cantidad de aceleradores para venir aquí y maxear estos, y maxear estos dos, y estos tres, no, chicos, y bueno, y después sacar, eh, nuestras T5 de infantería, yo creo que va a ser un trabajo muy arduo, todavía nos queda mucho para avanzar, eh, mucho que tenemos que demostrar, y bueno, todo eso vamos a tratar de, de, de lograrlo, ¿no? Miren, aquí tenemos 240 gemitas más, para, eh, ir guardando por ahí, ¿no? Incluso, cuando ya lleguemos al ayuntamiento, perdón, al castillo de nivel, uy, miren, aceleradores, llavecitas, cuando ya lleguemos al castillo nivel 25, las gemas, ¿a qué le vamos a dedicar, chicos? Aceleradores, aceleradores a full, para poder avanzar en todo lo que sería nuestra investigación final, ¿ok? La investigación final, que por lo menos, bueno, aquí van a ser cuatro días, y tal, y tal, pero conforme vayamos subiendo, van a ser muchos días más, pero lo primerito que tenemos que hacer es esto, ¿ok? Esto es lo más importante que tenemos que hacerle, eh, justo después que terminemos nuestro castillo a nivel 25, que, y bueno, yo ya estoy empezando a recolectar gemas, ya estamos empezando aquí a full, para cuando ya esté listo nuestro castillo, tener por lo menos una buena cantidad de gemas, para meterle todo a esos libros que nos van saliendo ahí, por lo menos con los puntos de honor, chicos, ¿cómo hemos ido avanzando? Tenemos ciento, casi diecisiete mil, y prácticamente nos faltarían trece mil puntos, trece mil puntos, para encontrar aquí también nuestros cinco mil de AP, oro, aceleradores, llaves, materiales, dos esculturas Starlight, y dos esculturas de Comandante Legendario, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que vamos avanzando muy bien aquí, sí me gustaría darle con todo en algún momento, y que, bueno, tengamos esa posibilidad de aprovechar todo lo que ya hemos ido avanzando, sobre todo, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes a lo mejor dirán, bueno, esa cuenta, pues, puede ser tu granja, pero para KBK2 nos va a servir bastante, ¿ok? Si nosotros le recolectamos de aquí para adelante, esta cuenta no va a servir mucho para KBK2, ¿ok? Sea para meterle a rallies, sea para ir a campo abierto, porque la verdad es que, si en algún punto la cuenta principal se quedara sin recursos, aunque no lo creo, tenemos muchos recursos y aceleradores, también podemos usar nuestra cuentita más pequeña para irle con todo, ¿no? Entonces, miren, tenemos ahí muchos materiales que podemos abrir, ok, que podemos ir consiguiendo, la verdad, ahí vamos teniendo una gran cantidad de materiales, y bueno, yo quisiera refinar, o, a ver, aquí, vale, o quisiera hacer el, por lo menos el arma para Ricardo, ¿no? Azul, a ver si podemos, el arma azul para Ricardo, creo que es esta, sí, a ver si podemos, 35 de 50, 11 de 20 y 15 de 20, ¿no? Está complicado hacer esa arma, está muy complicado, y incluso podríamos hacer otras armas, ¿no? Otras armas para Ricardo, a ver, casco y guante, es lo que le faltaría, casco y guante y ahí está el Fleda, a ver, casco y guante y pecho, casco, guante, pecho, ¿a quién le faltaría? No, claro, 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 no, defensa de arquero, tal, tal, defensa de infantería, no, no hay, no hay, no hay, hay que seguir recolectando mucho más, aunque, aunque, Ricardo, que tiene estos guantes o esta, o este casco, veamos si tenemos algo para eso, yo creo que aquí hay, a ver, 30, utilizar, buscamos los guantes, a ver si son mejores, o el casco, a ver, ataque de infantería 4.5 nos da esto, y el guante nos da, a ver, veamos, no hay guante, ah, no, sí, hay, 4, entonces sería mejor el casco, ¿no? Sería mejor el casquito que tenemos por aquí, ataque de infantería, y este también nos da ataque, ¿no? A ver, sí, ataque, este nos da 4, el otro 4.5, vamos a hacer el casco, ¿no? Sí, vamos a hacer el casco, ok, vemos aquí si lo podemos hacer, lamentablemente, sí, sí, no, crear, a ver, combinar, y, uy, nos hace falta mucho cuero, nos hace falta, a ver, obtener, si desmontamos este morado, no, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿cuero es lo que necesito? A ver, desmontamos esto, desmontamos esto, a ver, le metemos esto, le metemos esto, ok, seguimos desmontando aquí, desmontamos, y desmontamos, uy, 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 claro que sí, claro que sí, ok, equipamos a Ricardo, vamos allá, equipamos a, ¿qué es lo que estamos haciendo? al casco, ¿no? ok, el casco, aunque Sunsu, miren como está el casco, yo prefiero metérselo a Sunsu, ok, y se lo ponemos a Sunsu, ok, lo ponemos a Sunsu, que, bueno, Sunsu necesita, ¿qué? podemos refinarlo, oh, wow, 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 bueno, 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 y bueno, a Ricardo, bueno, Ricardo que siga con eso, ¿no? Ricardo que siga con eso, pero, hemos avanzado, lo hemos avanzado muy bien, lo hemos avanzado muy bien, ahí nos dieron recursos por gastar materiales, los equipamientos están así, veamos ahora cómo está la cosa, porque creo que ya no podemos hacer nada, ah, no, sí podemos seguir haciendo algunas cositas, eh, a ver, Eterflea, pecho, arquería, no, solamente tenemos eso, bueno, salud de arquero, defensa de arquero, ataque de infantería, creo que a Ricardo no le hace falta zapatos, no, más bien tiene azul, está bien, bueno, por ahora está bien así, lo dejamos así, aunque miren, acá buscado, no tiene sino un arma, entonces creo que tampoco tengo nada de caballería, ¿no? estatal, infantería, ah, a ver, no, nada de caballo tengo, a ver, infantería, arquero, pero cómo es posible que no tengamos nada por aquí, a ver, equipamiento, aquí vamos a ponerle 30 verdecitos, y lo utilizamos, pero que sea caballería, ¿no? a ver, defensa de infantería, defensa de caballería, 4, vamos a ver, es que no puede ser que no tengamos, no tengamos para hacer esto, ¿no? a ver, aquí está, crear planos, tal, tal, eh, vemos si lo podemos hacer, pechera, no lo podemos hacer, a ver, vamos a ver, pechera, infantería, caballería, ver, uy, pero hay 17, hay demasiado, a ver, obtener materiales, no tenemos, no tenemos, si vamos a desmontar, igual no vamos a tener, no hace falta, ah, pero, bien, podemos usar, ¿en serio? y, claro, a ver, si desmontamos, no, pero lo estamos desmontando, pero, ¿por qué no está dando nada? ¿qué estoy haciendo mal? desmontar, vale, ahora sí, ahora sí, ah, claro, 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 ok, bueno, podemos hacer uno de estos y ponérselo allá a caucao, caucao, uy, no, 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 este comandante tiene que estar en tu ciudad, ¿y por qué no está en tu ciudad? ¿dónde está? ¿en serio? ¿se fue a recolectar? ¿en serio? no puede ser, no puede ser, no sé por qué el juego tiene esta cuestión de ir a recolectar así como loco, ¿no? con comandantes que puedo estar necesitando, bueno, y podríamos hacer algo más, veamos si podríamos hacer algo más, que no sea pecho, yo creo que sí, pero hay que sacarle la cuenta, ¿no? arquero, arquero, tal, tal, aquí podríamos buscar otro de 30, a ver, para cuando ella regrese de una vez ya se lo ponemos, a ver, infantería, defensa de caballería, ah, no, el pecho fue lo que hicimos, ¿no? a ver, ataque de caballería, ataque de infantería, ataque de caballería, wow, todo ataque, entonces, ataque de arquero, saludo de arquero, defensa de caballería, pero 2.5, es bajito, 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 ¿esto qué es? defensa de caballería, está muy bien, 30 de esto, pero esto sí no lo vamos a hacer, está complicado, esto sí está complicado, uy, tenemos 25 de paso, tenemos 25, o sea que, no nos alca, uy, son 110 de estos, no, 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 tenemos que desmontar mucho, y no tengo, la verdad, no tengo mucho oro, a ver, desmontemos, lo hicimos, qué chévere, a ver, equipar, caucao, no, bueno, caucao, caucao, caucao no se puede quejar, ok, bueno, vamos a, a ir avanzando, no podemos dar más oro, no tenemos más oro, pero cuando regrese caucao, ya tenemos que, por cierto, voy a ir de una vez a buscarlo, a ver, ¿cuántas gemas le falta a caucao para terminar? le faltan 6 minutos, no, vamos a esperar, vamos a esperar, pero yo sé que se me va a olvidar, yo sé que se me va a olvidar, pero bueno, a lo mejor no se me olvida, no, vamos a abrir por aquí esas dos llavecitas, a ver, un martel, por favor, el Cid, Julio César, wow, no me sale nada, nada de martel, a ver, el Flea lo estamos mejorando así, ok, 25, bueno, aquí por lo menos subimos a 60, por favor, 56, 56, es muy poco, bueno, 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 así se dio, así se dio esto, chicos, así se dio esto, y bueno, la verdad es que ya faltan, ¿qué? 5 días para que termine el KBK, y así estamos, la verdad, vamos muy bien, vamos a esperar que se devuelvan nuestras tropas, todas para ser bárbaros, no lo vamos a hacer en el video, pero sí decirles, chicos, a ver si nos han ayudado con el castillo, castillo 20 de 28, y nos han bajado, creo que un día, ¿no? más o menos, a ver, nos han bajado un día con 11 horas, ok, yo, de verdad, ni me importa, a ver cuánto podernos va a subir el castillo, poder 233 mil, muy poquito, por cierto, ¿no? poder sube, pero, a ver, construcción, no tenemos mucha construcción, ok, así que no podemos avanzar, y no nos importa mejorar el castillo tan rápido, ok, que vaya avanzando él solito, nosotros, pues, vamos a tratar de avanzar como podamos, ok, de todos modos, ahorita, todas las cabezas legendarias, yo le tengo que ir a Martel, yo le tuve que ir desde el principio a Martel, porque estábamos teniendo muchas guerras desde el principio, pero si tú vas de individual, tú no vas a hacerlo de nosotros, tú vas a recolectar muchas cabezas legendarias, y vas a ir por el gran comandante, Y, S, G, ok, G, G, Y, Pirro, lo podemos mejorar, mejorémoslo, vale, lo mejoramos, a ver, Tudmosis, vale, Tudmosis también va mejorando ahí, y, Mesmet, pues, no me ha salido nada, nada de Mesmet, la verdad es un, ha sido una tristeza, por aquí a Martel, podemos mejorar, bueno, podemos avanzarle con un poco más de cabecitas legendarias, y hemos ido avanzando bien, ok, con Martel, fíjense, que aquí, pues, si nos sale otra vez aquí, contraataque, pues, la hacemos, ok, la hacemos, vamos a ver que tenemos también, bueno, esto no, que tenemos aquí, creo que no tenemos nada, no, círculo de maravilla, hemos perdido totalmente, como siempre, normal, y, aquí ya no hay nada que hacer, ok, no voy a comprar nada de esto, no me interesa comprar nada de esto, prefiero que se pierdan esas monedas, ok, ya está, aquí ya está todo, aquí ya está, esto se termina en tres días, en tres días, se acabó, aquí, pues, quedamos a un peluche, un poquito nada más, y si nos llevamos estas, no, no vale la pena, no vale la pena gastar 200 gemas, por dos estrellitas, estarla, y la verdad es que no vale la pena para nada, ok, así que, es que 200 gemas tampoco es que sean la gran cosa, pero, así está la cosa, no, como ya les había dicho, los últimos tres, no vamos a poder alcanzar nada de los últimos tres, los, los anteriores, si, hemos aprovechado la máxima cantidad de recompensas, no, pero los últimos tres, son, para las alianzas que se quedaron en las zonas del rey, ahí, bien apostadas, en el centro de el Siguran, no, por cierto, KBK, en el KBK 1, no pudieron entrar a la primera zona, no, a la zona 4, no pudieron entrar, o sea que, quedamos totalmente protegidos, ok, no, ya faltan 5 días, y no se abren las puertas, para el pedazo donde estamos nosotros, no, entonces, bueno, tuvimos, el día de hoy tuvimos, esa situación, de estar recolectando 2000 gemas exactas en un día, ok, en la Jumper, en una cuenta de 2000, perdón, en una cuenta de 120 días, no, entonces, ahí lo que vamos a tener, es, como ustedes ya están viendo, esa posibilidad de recolectar muchas gemas, como siempre, no, como la principal, pero sí, podemos recolectar gemas, de una manera, redituable, y no, ustedes no van a estar como yo, que nada más van a tener una sola, una sola granja, ustedes van a tener 2, 3, tienen más tiempos, se esmeran mucho más, entonces, van a ir más rápido que yo, pero, así como le estamos dando, le estamos dando muy bien, la verdad, ok, entonces, eso es lo importante, que tengamos nosotros ahí, castillo, ya, de una vez, al 24, y ya recolectando gemas, para el nivel 25, ahorita vamos a devolver, todas estas tropas, para ir, a matar bárbaros, para, desplegar, toda esta barra, de AP que tenemos aquí, chicos, muchas gracias por todo, vengo más adelante, nos vemos, cuídense, chao, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video